Arias Verdes embellece la ciudad sembrando plantines de verano. El empresario minero Marcos Martínez donó una amatista para embellecer el cantero principal de Plaza Valle. Sí, ya estamos en el final, ya se hizo toda la nueva plantación de los plantines de verano y ahora estamos culminando acá en Plaza Valle con una gentileza de un amigo minero, Marcos Martínez, que nos donó una amatista para embellecer lo que es el cantero principal de la valle. ¿Este tipo de trabajo se llevan a cabo en todos los espacios abiertos, espacios públicos? Sí, generalmente todos los espacios que tenemos agua, particularmente por ejemplo Boulevard, Artigas, no tenemos agua, pero día por medio se los está regando. Este, pero se plantaron unos 12.000 plantines ahora. ¿De dónde salen estos plantines que vienen hacia acá? ¿Dónde? Bueno, los plantines son producidos en tomatera. Este, muy pocas veces se compra de afuera cuando es algún complemento, alguna cosa, pero en general se los producen en la tomatera mismo. ¿Hubo también algún hecho delictivo en la tomatera? ¿Se robaron algunas cosas? Sí, eso tenemos un flagelo que hace ya un lote de año que viene sucediendo, que nos entran. Por eso se trata de traer los plantines lo más chicos posible, cosa de no perderlos tanto. Y bueno, y en las plazas hemos repuesto desde que plantamos hasta el día de hoy, inclusive estamos reponiendo por los hurtos y algo de perro también acá en la valle, que nos estragan bastante los canteros. ¿Se llevan a cabo plantaciones de árboles también? Sí. ¿En algunos lugares? Este año en particular no hicimos casi plantación, mismo por la seca, que venía medio complicado, pero sí hay un plan para, ya para el año que viene, de hacer una replantada en toda la ciudad. ¿También es su área la que controla y que examina árboles de larga data, que de repente ya están en una etapa de que hay que derribarlos o hay que cuidarlos por posibles caídas? Sí, eso estamos permanentemente, cada vez que andamos en lo que es la calle, vamos controlando y mirando algún árbol feo, ya se trata de acomodarlo para que justamente cuando vienen los vientos fuertes, que no pase ningún problema con ellos. El tema de los plantines y estos tratados de mantener bella la ciudad, digamos, ¿la gente cuida? De repente las personas jóvenes que los fines de semana frecuentan estos espacios. No, la gente que viene a pasear a la plaza no son los que llevan, esos aprecian y agradecen que la ciudad queda linda, porque es lo que le da el color a la plaza. Tenemos otro tipo de problema que es la gente que nos saca.